Ingrid Coronado dejó sin aliento a sus fans tras publicar un par de fotos en las que mostró que se está preparando para recibir el año nuevo luciendo su envidiable figura en un atrevido bikini. Aunque decepcionó a su audiencia al abandonar temporalmente el programa Venga la Alegría, Ingrid Coronado no ha descuidado a sus fans y continúa compartiendo sus mejores momentos a través de redes sociales. A mediados de diciembre, la expareja de Fernando del Solar impactó a sus admiradores tras postear fotos de su cambio de imagen, pues además de cortarse el cabello, se despojó de su rubio característico y se tiñó de un color castaño oscuro. Ahora, Ingrid Coronado compartió con sus 828.000 seguidores que ya se está preparando para recibir este 2019 luciendo un sensual bikini con el que resaltó sus envidiables curvas. Además de señalar que está disfrutando de los paradisíacos paisajes de Acapulco, Guerrero, la exestrella de Venga la Alegría escribió el siguiente mensaje. Lista para recibir al 2019 Gracias México por tus lugares tan bonitos. Es increíble viajar en nuestro país, se hizo hasta el momento las imágenes cuentan con más de 40.000 mi gusta y un gran número de comentarios, en los que los fans de Ingrid Coronado expresaron halagos y sinceras muestras de agradecimiento por todo lo que compartió en este 2018. Aunque algunos usuarios mencionaron que la extrañan en las emisiones de Venga la Alegría, otros señalaron que es evidente que está disfrutando de su descanso de la pantalla chica y le recomendaron que no abandone a sus fanáticos en redes sociales. Otros admiradores de Ingrid Coronado destacaron que luce espléndida sin maquillaje y la invitaron a publicar más fotos en las que luzca su rostro al natural. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba a Ingrid Coronado. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.